Hola a todos, estamos aquí para llevarles hasta sus hogares un programa especial. Hablamos en el día de hoy de la Ley de Cuidados Paliativos. Nos acompañan dos personas muy vinculadas a este aspecto, a este, por llamarlo de alguna manera, problema de nuestra sociedad. Y cuando digo problema es porque ellos tienen muchas necesidades. Un lugar, esa planta de paliativos que de una u otra manera todos formaremos parte de ella. Algunos ya hemos formado, yo soy una de ellas. Vamos a saludar en este momento del programa al doctor Miguel Ángel Benítez, director médico de la Unidad de Soportes y Cuidados Paliativos del Hospital de Ofra. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Encantada de conocerle y le agradezco muchísimo que usted esté con nosotros para entregar toda esa información a las personas que nos están viendo desde casa o desde casa de algún familiar. ¿La gran desconocida la podemos llamar la planta de paliativos? Yo creo que dentro del sistema sanitario, sí. La mayor parte de las personas conocen otros tipos de servicio, cardiología, urgencias, cirugía. La unidad de soporte y cuidados paliativos es poca conocida. Solo lo conocen los pacientes y familiares que terminan yendo, que nos terminan necesitando. Pues una de las personas que lo ha necesitado también nos acompaña. Ella es Marga Abreu. Muy buenas tardes, Marga. Hola, buenas tardes. Encantada de tenerte aquí. Gracias a ustedes. ¿Qué te lleva la unidad de paliativos? La unidad de paliativos para mí ha sido un soporte esencial para pasar uno de los peores tragos que hemos tenido que vivir, que es la muerte de un familiar, en concreto de mi marido. Gracias a ellos todo fue mucho más fácil, mucho más sencillo, mucho más llevadero, tanto por la ayuda que le dieron a él como la que nos dieron a toda la familia. Doctor, ¿qué labor desarrollan dentro de la unidad? La unidad está constituida por profesionales que se han especializado en aliviar el sufrimiento de las personas con enfermedades crónicas avanzadas e incluso en acompañar en aquellas que llegan mucho más lejos y que se enfrentan a sus últimos días de la vida. Este tipo de atención o de cuidado entendemos que intenta cuidar al ser humano en su completo, tanto en su todo, tanto a la familia como a la propia persona, sus preocupaciones, su dolor físico, su dolor psicológico, su dolor del alma y acompañarle incluso en su dolor espiritual. Eso es lo que nos dedicamos. En situaciones no tan avanzadas también nos dedicamos a hacer todo este tipo de control para mejorar la calidad de vida. ¿Qué necesidades tenemos dentro de la unidad de paliativos del Hospital de Ofra? Yo creo que las necesidades es hacer números y ver que nosotros no llegamos, o la unidad de cuidados paliativos no llega al 100% de las personas que lo precisan en la isla de Tenerife. Somos la unidad de referencia sin estar plenamente dotados para ser unidades de referencia. La pregunta que nos podríamos hacer, ¿por qué hoy en día en el siglo XXI no existen los suficientes recursos para luchar por la calidad de vida de las personas con enfermedades avanzadas? Marga, tu experiencia dentro de la unidad, has dicho que lo recibió directamente tu marido, desde aquí un beso al cielo a esa gran persona y a ese gran artista. Cuéntanos tu experiencia, ¿qué recibieron él y tú de la unidad? Pues mira, apoyo desde el primer día, ya te digo desde el punto de vista psicológico, como social, espiritual y por supuesto desde el punto de vista médico, de las enfermeras, de los auxiliares, de todo. Un apoyo exquisito, una preparación exquisita que tienen la gente que trabaja allí. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que vivimos nosotros allí contrasta mucho, la buena experiencia con esos profesionales contrasta mucho con las instalaciones que tienen ahora mismo. Aquello es muy antiguo, muy triste y creemos que entre todos podemos hacer algo por embellecerlo un poquito, porque tengan un sitio un poquito más adecuado y más digno para las personas que están pasando por un proceso de ese tipo. Es la última etapa que viven aquí, en este plano, en la tierra. Y tú lo que estás tratando de conseguir es que esas últimas imágenes, que serán las caras de su familia, se las lleven un poco más sonrientes, un poco más calmadas, no se las lleven con tristeza, tanto del espacio como de las personas. Exactamente. ¿Y lo logra la unidad por lo menos preparando a la persona que se tiene que despedir y a quien despide lo logran? ¿De qué manera? ¿Cómo lo trabajan? Los profesionales sí, los que trabajan allí sí. ¿Cómo lo trabajan? Pues tienes psicólogos, por ejemplo, que te ayudan a ponerle palabras a un proceso de ese tipo, enfrentarte con tus últimos días, con que vas a morir. Tienes musicoterapeutas, por ejemplo, que te hacen el tiempo que estás allí mucho más fácil. Tienes el cuidado de los médicos, que es exquisito. El doctor Benítez siempre dijimos que es como un ángel caído del cielo. Pero hay Guille que nos vino a ayudar. Es muy difícil pasar por una situación así. Ellos te lo hacen todo mucho más fácil. ¿Cómo lo logran? Yo creo que con el concepto del cuidado de la dignidad. Y el cuidado de la dignidad significa que el personal toca la puerta para entrar en la habitación sin entender por qué el sanitario puede ir rompiendo la situación más íntima. El pidiendo permiso incluso para explorar, para ver qué tipo de conversaciones. El estar abierto para resolver las dudas y tener el tipo de conversaciones, independientemente de todo eso, indudablemente peleando con toda la ciencia para obligar a esta que resuelva la situación de sufrimiento físico que es resoluble. Se logra así, con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha caridad, con mucha compasión. Yo creo que indudablemente la estructura puede estar más allá o menos, pero yo creo que el personal es tan encantador que llena tanto aquello de amor que a veces llevo 20 años allí. Yo ya ni siquiera veo la estructura, digamos, veo la infraestructura, veo todo el equipo fluir. Y estoy profundamente satisfecho y orgulloso de ese equipo que está continuamente allí trabajando. La ley de cuidados paliativos existe. ¿Qué beneficio nos trae que exista? El hecho de los beneficios que trae que exista es que habla claramente, a lo mejor, sobre un tema de la sedación que podía ser más controvertido, pero yo creo que para las personas que son ajenas al tema, el hecho de que uno tiene derecho a pasar los últimos días de la vida durmiendo si hay un sufrimiento intolerable y la exigencia de que existan unidades de cuidados paliativos y recursos favoreciendo la intimidad de las personas. Ahora bien, esa ley tiene que ser incorporada por el Servicio Género de Salud para desarrollar un programa y para acoger, a su vez, que ese programa se vaya evaluando para ver realmente si lo que se hace en el desarrollo de los cuidados paliativos sirve para que sirva y a donde vamos. Que yo sepa, por ahora solo está en ley, no ha llegado a plasmarse, a ejecutarse. Marga, ¿por qué tenemos que defender un final lleno de vida cuando eso lo tenemos merecido por el solo hecho de haber pasado por aquí? ¿Por qué tenemos que defender eso? ¿Por qué en el siglo en el que vivimos estamos defendiendo algo que es tan humano y tan normal? ¿Por qué no lo hemos entendido? No lo sé, yo creo que es por miedo la propia sociedad. Todos tenemos miedo a hablar de estos temas, todos tenemos miedo a hablar de la muerte, de la enfermedad, de los últimos días. No sé, nos han educado para eso, no tengo ni idea por lo que es, pero es así. La gente no está concienciada solamente cuando tienes el problema, es cuando realmente eres capaz de ver esto de otra manera. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a que los últimos días de su vida o los últimos meses ya bastante es tener una enfermedad grave y demás, como para encima estar con una peregrinación a lo mejor en sitios donde, en unas urgencias normales, donde poco menos que eres un desahuciado, donde un poco menos que los médicos, sabes, que no tienes esa atención tan especial. Intentan solucionar a lo mejor el problema que tienes en ese momento, del dolor o de la fiebre o de lo que sea, pero ya está, no van más allá. Entonces, pues, es la diferencia de estar en un programa como el de cuidados paliativos, ¿no? Que miran al enfermo de una atención integral de todos los aspectos, no solamente del físico. ¿Qué necesitamos de este pueblo que nos está escuchando? Una toma de conciencia de que este es un problema que es nuestro porque al fin y al cabo todos pasamos por allí de una u otra manera. ¿Cómo podemos ayudar? Sé que Marga trae una fórmula, pero desde esa planta, la dirección de esa planta, que es usted, ¿qué nos puede pedir a todas las personas, yo incluida, para ayudar? Yo creo que el divulgar realmente que los cuidados de soporte y cuidados paliativos son necesarios cuando son necesarios y que los aceptemos y que no peleemos contra ellos. Muchas veces se identifica o se nos identifica continuamente con la muerte y retrasamos el momento en que llevamos a nuestros seres queridos o establecemos muchas conductas profundamente dramáticas y al final el hecho de que no hablemos de ello no significa que no exista. Es llevarlo con la naturalidad posible. Es profundamente triste, pero no tiene por qué ser morboso, no tiene por qué ser dramático. Desde el momento que la sociedad entienda que tiene derecho, que es un derecho inalienable de la misma forma en que se viene a esta vida con toda la alegría en que uno se puede ir con todos los medios para irse de forma equilibrada y empiece a exigir eso a la administración, habrá un cambio completo. Eso ya ha sucedido en el mundo anglosajón y Marga está aquí representando el primer movimiento social en Tenerife que es muy, muy frecuente en otro tipo de cultura. Doctor Benítez, denos una buena noticia y díganos que en estos 20 años se ha visto un paso hacia adelante. En estos 20 años la unidad de cuidados paliativos ha ganado en recursos, ha ganado en experiencia y lo podemos decir con la boca grande, aunque no me tocará a mí del todo, es hoy por hoy una de las unidades de referencia a nivel nacional. Hay gente que viene a formarse con nosotros. Esto lo que significa es que hemos profundizado mucho en el sufrimiento y cómo aliviar el sufrimiento de las personas. Ese es el gran mensaje. Hoy sufrir por sufrir es ilógico, hoy tenemos remedios. Entonces el mensaje es, ¿existen esos remedios? Vengan y cójanlos porque nosotros estaremos encantados de poder trabajar con ustedes para ayudarle. Háblanos un poquito de las ciudades compasivas que antes de comenzar este programa usted las mencionó y me llenó el corazón, me atrapó, me interesa muchísimo tener toda la información y sobre todo que la tengan ellos. Hay un, partiendo de lo que son la concepción de los cuidados paliativos y el concepto de la compasión, no el concepto meramente religioso sino el concepto filosófico, se empezó fundamentalmente en Australia, en algunas zonas de Canadá una promoción donde los vecinos eran solidarios y ayudaban a cuidar como voluntariado como ayudantes a las personas enfermas o a las familias con personas especialmente debilitadas. Yo creo que Canarias tiene historia de eso desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo a mi abuela y a las vecinas de mi abuela de coger y llegar el caldito por quien estaba enfermo. Es coger y volver a recuperar aquello que teníamos. Esa es toda la situación que se están haciendo con múltiples conferencias y es promoviendo la solidaridad y el poder de la red social de todo lo que son los vecinos precisamente para mirar a la cara a la gente enferma y echarle una mano no hacer lo que nos pide ahora la sociedad actual de darnos la vuelta y echarnos a correr para que no nos toquen. Bueno, ¿esta asistencia que puede ser social, psicológica y espiritual necesitamos profesionales o yo puedo asistir allí y echar una mano? En el nivel del sufrimiento hay un nivel en que cuando uno se siente querido con todas las muestras de solidaridad, tanto la propia familia como el enfermo se siente completamente lleno, se siente por encima de todo persona irrespetada. Hay situaciones de sufrimiento, sufrimiento físico, sufrimiento psicológico y espiritual que requieren intervenciones muy especializadas. Pero en esto yo creo que hay una frase preciosa y es que todo suma porque la persona es un bien muy, muy importante y tenemos múltiples componentes. Por eso todo suma, hasta el hecho de poder volver a ver a mi perro o la sonrisa de alguien que me ve por la calle, todo suma. Miguel Ángel Negrín. Dijo Marga que usted era como un ángel y estoy segura que si ella lo ha dicho así es porque lo ha vivido y lo ha vivido muy de cerca. Pero vino un ángel con un timple aquí un día. Ese ángel ya no está con nosotros físicamente porque con su música y con el amor se ha quedado aquí para siempre. Es la persona, es tu marido, quien pasa por esa unidad. Y yo quiero saber, ¿qué te dijo él? No sé si con palabras, con la mirada o simplemente con el corazón, ¿qué continuarás haciendo por esta causa y por la suya propia? A ver, la cuestión es que él estaba en sus últimos días y aún en esos momentos que tenía de bastante lucidez y ser plenamente consciente de todo lo que estaba pasando, entendió que lo que estaban haciendo por él y por nosotros, por la familia, era un trabajo que no se podía pagar con dinero. Y también veía las instalaciones que teníamos allí, te digo, lo que hablábamos antes, ¿no? Lo triste que estaba aquello y demás. Y él me decía, seguro que se te ocurre algo para que esto se mejore. Seguro que pueden hacer algo para que esto cambie, ayudar un poquito a esta gente que nos ha ayudado tanto a nosotros. Y nada, de ahí nace el proyecto este que estamos presentando hoy aquí y hemos presentado ya, llevamos ya un par de meses de recorrido, pues intentando recaudar fondos y dándole difusión a lo que hacen los cuidados paliativos para, bueno, embellecer un poquito la planta. El personal es inmejorable, la preparación que tienes es exquisita, lo diré siempre, pero contrasta mucho con el sitio donde trabajan. Y no hace falta mucho tampoco para mejorar aquello. Se puede, entre todos podemos hacerlo. Encausaremos este proyecto con el arte que él entregó, timplista, Miguel Ángel, y por ahí va el tema. Háblanos un poquito de este gran proyecto solidario que tiene el timple por bandera y que evidentemente será para ayudar a esa planta de paliativos del Hospital de Ofra. Precisamente el timple porque él es timplista y entonces, bueno, pues esa fue la, digamos, lo que se nos ocurrió, la idea. Mezclar la música del timple, que tanto nos gusta a todos, creo, ¿no? No creo que haya nadie aquí que diga que no. Mezclar la música, que tiene un lenguaje universal, pues con esta problemática, para que la gente un poco le pierda el miedo a hablar del tema. Tú llevas por delante el timple y ya te va abriendo muchísimas puertas y a la vez lo mezclas, ay, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué lo estás haciendo? Bueno, pues intentamos echar una mano aquí, intentamos mejorar un poquito esta situación. Y ha sido todo mucho más fácil así. De hecho, bueno, pues los principales espadas en Tenerife, en Canarias del timple, se han implicado también en el proyecto, como es Benito Cabrera, como es Domingo Rodríguez, el Colorado, como muchos otros timplistas que se han unido. Y nada, pues intentando organizar este festival que tenemos previsto para noviembre, que gire todo en torno al timple, pero que a la vez se mezcle con charlas y con actividades relacionadas con los cuidados paliativos. Y está resultando una mezcla bonita, entreñable y que a la gente le está gustando mucho. Doctor Benítez, un día contaremos la historia de Marga y no porque ella no esté presente, la contaremos estando ella presente porque hoy no es el día, pero hay que buscar mucho para encontrar una persona con tanta fuerza que haya podido salir de esa manera que ella está saliendo, teniendo tantos inconvenientes. No los vamos a nombrar en el día de hoy aquí, pero ha dicho, él es timplista, en presente. Usted que lo conoció, hábleme un poquito de él. Hay un poeta que cogió y dijo que las personas no morían y sus obras tampoco siempre perduraban en el recuerdo de los seres queridos. Yo creo que ese es el tipo de expresión. Para nosotros fue un honor el trabajar con él. Aprendemos de todas las personas, aprendemos de su humildad, su naturalidad, hasta lo que era su interés. Más incluso a veces, aunque parezca que no, utilizamos el humor en este tipo de momentos y cuando él nos permite trabajar con el humor. E independientemente después, cuando no hay lo que llamamos conspiración del silencio, la relación terapéutica fluye, fluye muy bien. Lo que puedo decir es que hay personas que te marcan porque creces con ellos y con Miguel Ángel y con Marga crecimos en aquellos momentos. Tendrá que explicarme qué es la conspiración del silencio. Cuando no queremos que las personas que están enfermas, que sabiendo que estén enfermas, se les comunique que están enfermas. ¿Qué ha significado para usted este proyecto? Que arranca de la mano de Marga, pero que va a dar mucho, de que hablar y que va a ayudar a muchísima gente. Cuando uno ve que aquello por lo cual ha luchado, o está trabajando, digamos más en el mundo profesional, en el mundo científico, llega a las personas y las personas lo devuelven con este tipo de proyectos, es... Ha valido la tono. Es todo. Es algo así como decir, no estamos locos, sabemos lo que queremos y lo que hacemos. Un día en la unidad. Pues un día en la unidad, por la mañana nos levantamos, recibimos, vamos al cambio, recibimos todo lo que cuenta el equipo de noche para hacer toda una continuidad a los pacientes, cómo lo han vivido, cómo lo ha vivido la familia, se establecen los objetivos, prácticamente se establecen objetivos diarios porque las condiciones de todos los pacientes y las familias cambian. Después nos distribuimos consultas o atender a los pacientes ingresados. De alguna forma también favorecemos toda una situación de accesibilidad, que nos llamen por teléfono, porque entendemos que las familias y los pacientes en la situación que están, están apurados. Y después, dependiendo de quién tengamos ingresado, pues compartimos o les pedimos permiso para poder compartir parte de su tiempo, de su vida y el seguir aprendiendo. Después nos vamos, estudiamos, intentamos compensarnos afectivamente para el día siguiente volver a estar allí con una sonrisa y a veces incluso poder gastar una broma. En el día a día, cuando paseamos, cuando vivimos, vemos que hay muchas diferencias entre los seres humanos y parece que somos bastante iguales. Pero por el color de la piel, la forma del cabello, la forma y color de los ojos, la cultura, sin embargo, todos somos exactamente iguales cuando llegamos allí, cuando pasamos por la unidad de paliativo. No hay diferencia entre la raza y cuánto dinero teníamos en el banco o cuál es el coche que está aparcado en el aparcamiento. En aquel momento se descubre la esencia del ser humano. Todas esas cosas quedan detrás. Lo que no queda detrás es la forma como ha visto cada uno la vida y como ha visto la familia la propia vida. Hemos tenido la fortuna o la no fortuna de ver los grandes extremos, de extremos de personas donde la familia no quiera hacer cargo, pero no es lo más frecuente. Muchas veces es más un problema social. Si solo hay una persona que está trabajando en la casa para llevar dinero, no puede estar cuidando. Hasta cosas preciosas de familias separadas donde vuelven a unirse únicas y exclusivamente para acompañar y hacer el cuidado. Precisamente, digamos, el que sí está lo blanco nos hace ver que sí está el negro o el hecho de que sí está el negro nos permite coger y considerar y apreciar la presencia del blanco. Le pido, por favor, que mire esa cámara de Canal 10 y que le pida a esas personas que nos están escuchando o que usted le diga lo que usted le quiera trasladar. Yo creo que en este momento lo que le dirían es que apoyaran todo el proyecto de Mar Gabriel y de los Capirotes porque va a representar el primer movimiento social donde en Tenerife el pueblo va a pedir lo que quiere porque entiende que tiene que ser así en el siglo XXI el hecho de cuidar a los que más lo necesitan. Yo creo que eso en este momento es fundamental porque todo ello lleva... tiene que remover y sacar dentro desde sentimientos de solidaridad y compasión y a los tiempos que tenemos, qué mejor que eso. Para mí ha sido un honor y un placer tenerle ante el micrófono, pero sé que voy a poder tener otra oportunidad para hablar un poquito más largo y tendido de este aspecto. Ha sido un honor tremendo el que me den la posibilidad de hablar con ellos. Formo parte de este proyecto prácticamente cuando nace y yo tengo que agradecerle enormemente a Marca Abreu que me haya hecho partícipe de cada pasito que se iba dando y siempre en aumento para sacar este proyecto adelante. Marca, un millón de gracias. Ha sido increíble poder tenerte en el día de hoy aquí. Pero ahora vamos a incluir precisamente a ellos, a esa asociación cultural, los capirotes de la mano de Ulises Hernández. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ulises me quiere quitar el micrófono, pero yo no se lo voy a dar por ahora para que podamos hablar los dos. Ulises, tú formas parte precisamente de esa asociación cultural, los capirotes, y son los que le dicen qué a Marca. ¿Por qué Marca decide hacer este gran evento del que vamos a hablar ahora, que lo vamos a desarrollar ahora? ¿Por qué con ustedes? Bueno, porque Miguel Ángel formaba parte de nuestra agrupación desde un principio. Además, incluso tomaba la dirección muchas de las veces. Era, pues, digamos que un incentivo muy grande dentro del grupo. Por su forma de ser, por su manera de actuar, por todos los que tuvimos la suerte de conocerlo y haberlo disfrutado, pues sabemos de su valor, sobre todo como persona. Y, bueno, al formar parte nuestra, pues es que es imposible que dejáramos a Marca sola, como nos sentimos también, digamos, obligados en cierta medida, pues a seguir su deseo, ¿no? Que menos para dignificar su nombre y su figura que los capirotes actúen en consecuencia de lo que él, en cierta manera, pues dejó dicho a quienes te dejan una finca. A nosotros, pues, nos dejaron este proyecto tan bonito. Y me quito el micrófono. Marca, cuéntanos, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cómo podemos ayudar? Vale, mira. Este proyecto, ya hemos hablado como en peso y demás, se trata, tiene dos fases realmente. La primera fase empezó desde el día 15 de junio y dura hasta el 31 de diciembre. Esa fase consiste en una campaña de recaudación de fondos y de difusión de los cuidados paliativos. ¿Qué estamos haciendo para conseguir fondos? Pues, mira, tenemos rifas a la venta donde estamos sorteando uno de los simples de Miguel Ángel. Tenemos buchas solidarias poniéndolos en diferentes sitios por aquí por el sur. Van a estar en algunos hoteles. Están en la peluquería Cosman en San Isidro también. Se irán poniendo más en la zona norte, en varios puntos también. Eso es otra de las actividades. El plato fuerte se trata de un festival que estábamos hablando antes, que se llama Luz de Timple, que gira todo en torno al timple y a la vez hablamos de los cuidados paliativos. Ese festival se va a desarrollar el 9, 10 y 11 de noviembre en Ico de los Vinos. Y, bueno, pues ahí habrán exposiciones, habrán charlas sobre elaboración de timple y sobre los timplistas que hay ahora mismo en Canarias. Se va a hacer la presentación de la Asociación de Timple Canario también en el municipio de Ico de los Vinos. Vamos a hacer también un concurso de timple a nivel de toda Canarias. Desde aquí animamos a los timplistas para que participen. Tenemos un jurado exquisito, el mejor. Vamos, Benito, Domingo y Javier Castro, representantes de la Asociación de Timple Canario. Y todo esto va a terminar con el sábado un festival, un acto musical en el que van a participar todos los artistas que han sido relevantes en la vida de Miguel Ángel. Como todos ellos que te he nombrado, José Carlos el Mosco, Pepe Paco, cantautor lagunero, diferentes personas que acceden a pasar por allí de forma solidaria y sin cobrar nada para poder hacer este festival y los fondos que se recauden e invertirlo en todo, en la unidad. Toda esta información, ¿dónde la pueden conseguir? Todas las personas que nos están escuchando ¿tienen un Facebook, tienen alguna red social donde podamos averiguar un poquito más y mantenernos informados? Sobre todo porque si yo quiero ser solidaria, económicamente hablando, en este momento, ¿cómo puedo hacerles llegar esa cantidad que yo estoy dispuesta a entregar? Sí, tenemos otra de las cosas que tenemos es un número de cuenta donde se pueden hacer las donaciones. El Facebook es Memorial Miguel Ángel Negrín. Ahí estamos publicando cositas continuamente y tenemos dos páginas web. Una es www.memorialmiguelangelnegrin.com y www.associacioncapirotesparranderos.com Estas páginas están vinculadas y ahí está toda la información de las cosas que hemos hecho hasta ahora y de la que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer. Está el dossier del proyecto, está la campaña de recaudación, están los números de cuenta, está el concurso de Timble, está todo publicado ahí. Bueno, las web y ese número de cuenta estoy segurísima que nuestro compañero Juan pondrá esos créditos en pantalla para que ustedes puedan tenerlas y puedan acceder a ello. Ulisse, háblame un poquito del tiempo en televisión, el que es, háblame un poquito de Miguel Ángel para que las personas sepan qué obra hizo él aquí. Bueno, Miguel Ángel profesionalmente era maestro y desarrolló esa labor con una eficacia tremenda por su cercanía, sobre todo con los alumnos, su forma de ser como persona ya dije antes que fue inigualable, como parrandero sin parangón, como músico excelente, ya Benito Cabrera le produjo su primer disco y como compañero pues único y es por eso por lo que los capilotes queremos poner un poquito de alegría en todo este terreno tan de arenas movedizas para todos. Los capilotes digamos que no queremos poner, no vamos a suplir carencias, no vamos a, sencillamente vamos a repartir un poquito de alegría dentro de este mundo y nada más y por todo lo hacemos por Miguel Ángel y obviamente por no dejar amarga sola. Nosotros vamos a tener más oportunidades de hablar al respecto de este evento cuando se acerque un poco más. Ulisse, le faltó decir. Sí, bueno, me falta decir que una de las cosas, déjame cogerlo. Es que me siento mejor. Vale, sí, mira, una de las cosas que quiero decir es que una manera muy grande que tenemos de recaudar y de la que tenemos mucha fe es que estamos recibiendo obras de artistas, fotógrafos, pintores, escultores, cuanto más valga su firma, mejor. eso intentaremos hacer ya por la zona de Ico y a todos los que conocemos pero digamos un llamamiento que hacemos nosotros estamos sencillamente canalizando todo esto y lo que queremos es que colaboren con nosotros con una obra ya sea bien de pintura, de fotografía o de escultura relacionada con el timbre que luego expondremos en Ico, en el puerto de la Cruz y en Santa Cruz y venderemos al mejor postor y bueno puede ser una manera muy bonita de colaborar y aceptamos no somos clasistas en ese sentido ni nada cuanto más valga la firma mejor pero también aceptamos una foto de un niño que con cariño nos la dé para ponerla allí. Bueno, lo de la nota de alegría seguro, seguro que ha quedado claro que la van a poner ellos. Marga, es un placer Eulice, un placer de verdad, un millón de gracias. a los dos seguiremos hablando seguiremos en contacto y mantendremos a toda nuestra audiencia muy informada esas web van a aparecer para que también ese número de cuenta ustedes puedan ayudarles de la manera que puedan. Ha sido un placer enorme poder llevarles hasta sus hogares toda esta información. Recuerden, la unidad de paliativos del hospital de Ofra va a verse beneficiada si apoyamos este gran proyecto Luz de Timple. de la noche de la noche y de la noche de la noche y de la noche Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.